Te llenes que la vida es así que te llevo tu cabeza Que por fin vienes y digo ¿Por qué te quiero tanto y tanto? Recibiré tu nombre en la arena Más allá de la mujer A lo mejor de ese sentimiento ¿Por qué te quiero tanto y tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? La vida es así que te quiero tanto y tanto? La vida de la vida Alí ven las dos sobre la pared Mi ruido dice que es una creación A lo mejor yo no en fantamé El pini me pegué Me va a fronjarme con su pini Y me mataba Parece que solo el avión Eso se le fue A lo mejor yo no en fantamé El pini me pegué ¡Tú dices bien cariño! ¡Quiero una pachita de verdad! ¡Vamos! No te lo pones, no te lo pones No te lo pones, no te lo pones No te lo pones Quiero un poquito de grado de pobrelo 1, 2, 4 No te lo pones, no te lo pones Suena la Ducati y ella va A no saber nunca de más Acerca de directivos no de más Peligrosa que una navaja De la siena en que se cree a suya P.A.P. Para el gereza, el Enerzo Simón, Camaeta. No te lo pones, no te lo pones No te lo pones, no te lo pones No te lo pones, no te lo pones Suena la Ducati y ella va A tu boca Estos la Ducati y ella va A la boca ¿Cómo dicen? No te lo pones, no te lo pones ¡Suscríbete!